Hola mi Oliver! ¿Qué pasa mi nana? ¿Eh mi Oliver? ¿Eh mi nana? ¿Y así? ¿Y así le gusta? Mi Oliver ¡Ay qué lástima! ¿Eh? Mi nana ¿Eh mi nana? ¡Adiós! Guapo Si es guapo mi Oliver Paco Que muy bueno Oliver Que muy bueno Míralo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien